Dicen que con un gallo es suficiente en el... ¿Qué dijo el gallo? Dijo el extraño animal. No soy un pato o un ganso, ni un cerdo, ni una vaca. Ustedes les sirven la oveja, solo que diferentes. Igual que ustedes son todos diferentes. Por eso le digo a la ovejita, yo soy un animal igual que ustedes, pero diferente. Los dos tenemos vallas palmeadas, dijo el ganso. Pero yo hago un pon, pon, y él hace cuac, cuac. De repente todos los animales se quedaron callados. Entonces el perro le preguntó, ovejita, ¿te gusta jugar? A las carreras le cuelgas, o a las escondidas le preguntó el cerdo. A las carreras. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero también puedes decir hasta que se cansaron. Y estas son empanadas mayas con tomate y queso. Hechos de maíz, muy rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!